La Orquesta Luis Ángel Canta con sentimiento Dime a dónde te vas No dices que ahora vendrás Tus manos muy temblorosas Contesta tu celular Me estás sacando la vuelta Tramposa eres infiel Me estás sacando la vuelta Nunca vas a cambiar Salud, salud 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 Dime a dónde te vas Dime a dónde te vas Me estás sacando la vuelta La vuelta La vuelta Tramposa eres infiel Mentirosa Mentirosa Camila mamás Nadie se Te dejo libre con tu maldad Qué mala mujer Qué mala mujer ha sido tú Haz lo que quieras ¿A dónde vas? Al fin de mí No te olvidarás 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 Tumbo Con la mano arriba O sea Ven más arriba Quiero a ver Quiero a ver La mano arriba Quiero a ver Quiero a ver Ven más arriba Quiero a ver ¡Cantanadé! ¡Ese bandecita, bandita, bandito, bonita, bandita! ¡Más que ya no es así! ¡Y es pasante a un amigas antes! ¡Señor! ¡Con la mano más arriba todos, todos del mundo! ¡Así! ¡Cantanadé! ¡Sí! 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 ¡Sí!